Muy bien, entonces continuamos con nuestro tema 6 Vamos entonces a hablar sobre la formación del canon Del Nuevo Testamento Formación del canon Cómo se formó el canon del Nuevo Testamento Vea, para empezar necesitamos hablar de un personaje en especial Un tal llamado Marción Marción Este personaje vivió en los años del siglo II Aunque era cristiano, pues de nombre No eran sus ideologías teológicas No eran un acuerdo, no estaban de acuerdo Con la sana doctrina Este Marción estaba influenciado por el Gnosticismo El Gnosticismo Vea hermano, este movimiento del Gnosticismo Gnóstico Fue un enemigo de la Iglesia en un principio Y si yo les contara Todavía sigue Este Gnosticismo todavía sigue Hoy en día Rondando los pasillos De la Iglesia de Cristo Este Marción está influenciado con La ideología del Gnosticismo Y este Marción también Tenía un amigo Que era maestro también Maestro de falsa doctrina Este maestro se llamó Cerdo Así como se oye Cerdo Con C mayúscula ¿Qué enseñaba este maestro de falsa doctrina? Bueno Enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento Ya, ese Jehová del Antiguo Testamento No podría ser el Dios bueno Ya Ahora, en el Gnosticismo Había la creencia De que existía Un Dios que se llamaba El Padre Desconocido El Padre Desconocido Ahora, este maestro Llamado Cerdo Enseñaba que el Padre Desconocido Fue el que enseñó Jesús Ya, en el Nuevo Testamento Entonces, Marción adopta Esta idea extraña y errada De este maestro falso Llamado Cerdo Que es puro Gnosticismo Puro Gnosticismo Entonces, Marción Adopta esas ideas Y Marción entonces Empieza a rechazar Los libros del Antiguo Testamento ¿Por qué? Porque los libros del Antiguo Testamento Hablan supuestamente ¿No? De un Dios malvado Un Dios que manda a matar gente Bueno Entonces Hacia un lado Este Marción Rechaza los libros del Antiguo Testamento Y publica su propia Biblia ¿Qué les parece? Publica su propia Biblia ¿Cuándo? Bueno Cuando la Iglesia de Cristo No tenía un cano Ya Establecido del Nuevo Testamento O sea, no tenía una Biblia Así como la tenemos ahora Entonces Estamos hablando Del siglo I Siglo II ¿Ya? Entonces Este Marción Publica su propia Biblia Pero Esta Biblia Era solamente El Nuevo Testamento Pero un Nuevo Testamento Mutilado Y adulterado Como habría de esperarse El Nuevo Testamento De Marción Era un Nuevo Testamento Mutilado Y adulterado ¿Por qué? Porque solamente Contenía El Evangelio de Lucas Y las cartas de Pablo Evangelio de Mateo De Marco De Juan Hecho de los Apóstoles Nada de eso Solamente El Evangelio de Lucas Y las cartas de Pablo Pero Estas cartas de Pablo Todas fueron modificadas Trastocadas Por este Marción Ahora Una vez entendido esto Este trasfondo Ustedes pueden ya ver La necesidad Entonces Que había Dentro del seno De la Iglesia Cristiana De crear El canon De tener ya establecido Cuáles son los libros Ya del Nuevo Testamento Que van a servir De edificación A la feligresía A las iglesias Entonces Entonces Marción Va a ser Esa causa Negativa ¿No? Para que La Iglesia Cristiana Pueda formular Perdón Formular No Pueda Llevar a cabo La canonización La Crear El canon Muy bien Hablemos Ahora De Un fragmento Llamado El fragmento Muratorio Muratorio Un estudioso Italiano Llamado Ludovico Muratori Ludovico Muratori Este personaje En el año 1740 Descubrió Un antiguo Fragmento Bíblico Que data Del año 170 Después De Cristo 170 Después De Cristo Estamos Hablando Del siglo II Y en Ese Fragmento Se Habla De Un listado Se Habla De Un listado De Los Libros Sagrados Del Nuevo Testamento Y en Ese Listado El Orden El Orden O sea Los Libros Estaban Colocados En Ese Fragmento Que Este Ludovico Muratori Encontró Se Encuentran Los Libros Dispuestos En El Siguiente Orden Número Uno Mateo Número Dos Marcos Número Tres Lucas Número Cuatro Juan Número Cinco Hecho Los Apóstoles Número Seis Y Hacia Adelante Las Epístolas De Pablo Después Vienen Entonces Primera Segunda De Juan La Tercera De Juan No Estaba Viene Judas Apocalipsis Bueno Este listado Se le conoce Como el Canon Muratori Canon Muratori Ya Entonces Es interesante Porque Dice que Este fragmento Data del Año 170 O sea La iglesia Primitiva Estaba Ya Nueva Entonces Ese es Ese es El El Orden En que Este fragmento Llamado Canon Muratori Presenta Los libros Del Nuevo Testamento Ahora Cuando fue Que Oficialmente De manera Oficial Se Presentó Ya El Canon Como Lo Conocemos Hoy En nuestras Biblias En este Caso Del Nuevo Testamento Bueno Hubieron Dos Concilios Uno Fue En En una Región Llamada Hipo Regió O sea Hipona Hipona Y La otra Región Donde Se Hizo Otro Concilio Fue Cartago Ya Eh En En el En el En el Canon Muratori En el Canon Muratori Vimos Que Hebreo No Estaba No No Estaba En el Canon Muratori Santiago Tampoco Primera Y Segunda De Pedro Tampoco Y Tampoco Estaba Tercera De Juan Entonces Eh Eh Estos Libros Aunque no Estaban Ahí En ese Canon Muratori Eso No Significa Que Los Cristianos De Las Iglesias En El Tiempo De Iglesia Primitiva En El Siglo I Siglo II No Lo Leyeran Estas Cartas Circulaban En Las Iglesias Ya Eh Eran Leídos Por Los Cristianos Y Eran Aceptados Eran Aceptados Lo Que No Había Es Ya Como Una Oficialidad Ya Una Oficialidad Donde Todos Estos Libros Estuvieran Juntos Ya Condensados Como Lo Tenemos Ahora En Nuestro Nuevo Testamento Sino Que Cada Estos Libros Andaban Por Allí Sueltos Ya Andaban Circulando Pero No Estaban Compilados Cuando Sucedió Esta Compilación Bueno Cuando Se Oficializó Se Oficializó El Cano Del Nuevo Testamento Y Esta Oficialización Se Dio En Estos Dos Concilios De Hipona Y De Cartago Según La Historia Cristiana Los Historiadores Cristianos Dice 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 Fue Un Personaje Llamado Atanasio Quien En El Año 367 367 Fue El Primero Que Propuso La Colección Tal Cual Como Existe Hoy En Día De Estos 27 Libros Entonces El Concilio De Hipona Se Realizó En El Año 393 393 Y El De Cartago En El 397 Estamos Hablando Del Siglo 4 Ya Esto Sucedió Al Norte De África Bajo El Liderazgo De Un Señor Llamado Agustín Ya Entonces Allí Fue En Estos Dos Concilios Donde Se Dijo De Manera Oficial Bueno Estos Son Los Libros Del Nuevo Testamento Vamos A Compilarlo Y Pues Es Como Lo Tenemos El Día De Hoy Muy Bien ¿Cuáles Fueron Las Normas Principales Para Considerar Que Este Escrito Pertenecía Al Cuerpo Del Nuevo Testamento Por Lo Tanto Libros Inspirados ¿Cuál Fue El Criterio Que Se Tomó Bueno Esos Libros Tenían Que Ser En Primer Lugar Ser Escrito Por Un Apóstol De Jesucristo Ser Escrito Por Un Apóstol Y En Segundo Lugar Es Escrito Si Si No Era Escrito Por Redactado Por Un Apóstol Debía Ser Redactado Escrito Por Un Disípulo Cercano De Algún Apóstol Un Disípulo Cercano De Algún Apóstol Esos Fueron Los Criterios Así Que Bueno Por Allí Existe Se Ha Preservado Los Escritos De Un De Un Cristiano Que Según Los Historiadores Fue Disípulo De Juan El Apóstol Ese Cristiano Disípulo Se Llamó Ignacio Ignacio Y Él Tiene Unos Escritos Tiene Una Serie De Cartas Yo Las He Leído Y Me Parecen Muy Sanas Me Parecen Muy Sanas Muy Sanas Y Esos Escritos Son Antiquísimos Esos Escritos Son Datan Del Siglo Dos Siglo Dos Datan Del Siglo Dos O sea De Los Años Ciento Y Tanto Y Cuando Uno Los Lee Uno Uno Percibe Percibe El El Mismo Sabor El Mismo Ambiente El Mismo Tono De Los Escritos Del Apóstol Juan De Los Escritos Del Nuevo Testamento Pero Bueno No Se Incluyeron Ahí En El Cano Pero A mi Juicio Es Es Algo Personal Esto No Lo Cree El Ibi Pool No Lo Cree Instituto Vivir Como O sea No Lo Está Presentando O sea Eso Es Algo Muy Personal Mío Yo Pienso Que Esas Cartas De Ignacio Si Se Debieron Incluir En En Este Grupo De Textos Del Nuevo Testamento Ya Pero Bueno Con Estos Son Suficientes Para Que El Señor Trate Con Nosotros Salve A Las Personas Y Nos Lleve A La Perfección Así Que Hermanos Queridos Estudiantes De Este Curso Por Aquí Vamos Y Así Están Las Cosas Entonces Este Ha Sido La Clase Formación Del Canon Del Nuevo Testamento Así Que Bendiciones Y Nos Vemos En La Próxima Clase